¿Cuándo tuve el accidente? ¿Cuándo tuve el accidente, güey? Yo nomás una, pero no sé si era la catedral o qué, cuando se cazó el Charlie ¿Por qué te notaste, güey? ¿Cuándo tuve el accidente, güey? ¿Cuándo tuve el accidente, güey? Ni yo, creo que nomás fuiste tu que por el pompe Si, no, creo que nomás fui yo Yo andaba jalando Y un chingo de raza, pónganse el tiro Y siguen cayendo, eh Si, estoy, estoy, estoy Puede ser tener una bendita escopeta ¿Quién tiene pedo? ¿Quién tiene pedo? ¿Quién tiene pedo? ¿Te bajaron, güey? Eh, por que alguien te da una pinza escopeta Ahí quedate, ahí quedate, güey Ahí quedate, güey No bajó No bajó Ahí va Tiro Vente, 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 vente Ven, ven, ven Ven ¿Tú ya traes? Ya, ya traigo Ya, ya traigo Ya, ya traigo Óndale, güey Entre todos estos Debe de haber un lecho materno ¿Un qué? Un lecho materno ¿Qué es eso? Un lecho materno ¿Qué es eso? Lecho materno El guato que... El guato que... Que nos bajó a todos A cuatro, güey Vengan, vengan Rápido Que andamos muy bien Dos ligas Vengan, vengan, vengan ¿Quién falta? ¿Quién falta? Bien ¿Acá afuera? Muy bien Ahí voy A ver Buah Pero porqué lecho materno, güey ¿Dónde van salió esos? Se llamaba el guato Se llamaba el guato, güey Lecho materno, güey Que hay una espada Si alguien quiere Así le dicen al de The Boy lo lecho materno Sí Yo creo a lo mejor El guato por algo le puso así Que... La guato le echó a meterle no me la creo wey, siento que debe haber mas gente pero no los hemos visto escucho un chingo de weys que no mas escuchaba a donde iban llegando por favor un 6 si trabajamos dos equipos ahi no pues si si esto es una espada por si alguien quiere voy a ver afuera vamos los tres agarrense algo le entrepierna cuenta esto acabo ya lo vi donde? el bote se iba a curar ya lo muerto macho ahi no lo vi abajo 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 igual que yo uriel cubrenos ahora si falta uno wey si no lo vi hay en el capo cristal de ese no lo veo wey voy por el izquierda si abajo si 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 La venta y te pegó el pinche bote Vamos a regresar allá para matar a los bots Si, abre la bola Llamamos contra ti Ya no habia visto aquí una mejoradora Como que alguien la puso Salió, como que salió con Porque el bato también Iba cargado de curas De las que aparecen así los batidos De los bots que aparecen y te dan algo Ah ya Pon este tanque porque no he visto que salga Los bots que deben salir aquí ¿Pueden ser la zona o si? No, si ya salieron ¿Dónde están? Acá están Traigo bombas para que no haya atento de escape Aquí también traigo Ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Y es contigo wey? Andan en equipo No wey, pero siempre andamos acá y tú eres el único que se queda atrás O por un cofre O por estar ahí viendo que onda O por estar ahí viendo que onda O por estar ahí viendo que onda Esa, esa escopeta no te gusta o que veo? ¿Cuál escopeta? Las doradas Las escopetas ¿Cuáles escopetas? Además, quitan un chingo Y bueno Quita Con dos escopetasos ya muertas a ti Y le das bien, ¿no? Lo que te cargamos Ah, es que se me hace milenta, pero bueno, me lo voy a hacer Noito No, no, no.... Hoy ya no mas buscan Y balas Y material ¿Un fusil? Sí. Pero del... ¿De cuál? El fusil, el chido, el que no trae mira. No sé cómo se llama. ¿Dónde ya tienes este? Dame a Capu, es dorado, llévatelo. Y a veces la... yo compro otro. No. 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 Hay que dejar uno verde, güey. Bueno, traigo oro si lo quieres mejorar. Me traigo, se tiene que pure... Traigo con qué querer uno. El Capu. Trae lana para repartir. Este es como el Charly. Sí, usted ha ganado el polio que me traigo. Su pinche fusil comiera también un pedazo, güey. Cómo se extraña la Scar. El verdadero Scar, güey. Era la temporada pasada. ¿La primerita? Sí, güey. Sí, porque estos ya los... ¿Cómo se dice? Los nerfearon. ¿Qué significa nerfear? Sí, que le quitan potencia o que te la hacen más pata. De bajar. De bajar. ¿Dónde vamos, chacos? Bueno, eso significa nerfear en el mundo gamer, carajo. No, no. ¿Eh? Eso significa nerfeo en el mundo gamer. Nada más. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Espérense. Dejen que cierre completamente. ¿Para dónde le vamos? Ya va a cerrar. Ahorita que cierre, vamos. Para ver que a dónde le vamos a dar. Faltan 40 segundos para que cierren. Bueno, pues si quieren vamos al laboratorio. Está dentro de la zona todavía. Ahí vamos. Ahí vamos. Uy. ¿Qué? Alguien me secó. Ah, ya. Dale pinche perro. Lo mataste, eh. No, le bajé 7 un 32. ¿Dónde está? Ya, abajo. Muerto. Muerto. Pero... No... Lo tuve que rematar. ¿Estaba solo? No, no está solo. ¿Dónde está el tiro? ¡Ay! ¿Tú agarraste la lucha? No, en la tirolesa soy yo, sí. Bueno, vamos a la... A la saltadera. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Has ido aquí? No, no... Ahí va. Aquí ya hubo despopad ahí, eh, ponerte al cielo. Aquí donde está la mejoradora? Eh, no sé, vamos a buscarlos. Oye, al tiro. Acabo de haber tirado esa. Ahí voy con ustedes. ¿Me escucharon? Sí. Se vio que alguien usó la tirolesa aquí. Ya lo vi. ¿Dónde? Está la tirolesa. Sí, sí, sí. Ya corrió. Ándale, güey. ¿Lo chingaste? Doscientos muertos. Cuarto. Doscientos cincuenta. Pobético. Y quiso correr el guato, pero igual no se murió. O sea, ponganse al tiro. Lo tuve que rematar. Se me hace que la esa esta acá no se pudo. No se muestra. No se muestra. No se muestra. No se muestra. Vámonos, vámonos. A ver cómo ganarnos. Venturio. Está bueno. Vámonos. ¿ hysteria? P Sagrawiz. ¡Vamos allá! www.sv.comf.com3 Ok. Abajo. Igual, déjalo Capu. Métete a la zona primero. Corran, a la zona, a la zona. Esos wey ya se murieron en la zona. ¿Quién se está peleando? ¿Tú Capu? Sí. Pon el tiroides, porque acá también ya vi otra tiroides. Tíralo. Acá, 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 Uriel. Están ahí en esa casilla. Pon el tiroides. Ya están en los dos. Aguas. Se ve una tiroidesa. Aguas. Cúbrete, wey. La tiro con el bote de la derecha. Está bien tocado, pero no se murió. No sé si lo mataría en la zona. No vi. Yo que sí. Que si no sale, ahorita debe de salir. Muerto. ¿Dónde está? En laboratorio ya hay gente. En laboratorio, allá. El bastión va. Sí. Vamos acá con Uriel. ¿Dónde? Aquí. Aquí están unos vatos nomás que ya corrió. Sí, corrió por la derecha. Ah no, aquí hay uno. Ándale, wey. Ándale, pecho perro. Lo estaba curando su camarada, wey. Sí, sí, vi. Los vamos a ir acá, po. Quedan cuatro. A ese edificio, vente. Ahí se están tiroteando, wey. No, no, pues ya tenemos que entrar como quieran. Vamos. A lo alto, a lo alto. Ahí vemos qué pedo. Quedan cuatro, pero son del mismo equipo, son diferentes equipos. No, 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 quedan cuatro equipos, wey. Quedamos cuatro equipos. Ya mataron un equipo, wey. Quedan dos equipos. Quedan tres y dos. Quedan. Venga, goto madre. Ándale, yo sí le doy, goto. Rematenlo, rematenlo. Ándale, goto, viejo. Ándale. Cuidado otro, remátalo, remátalo Muerto Aguas, aguas, aguas Otro Remátenlo Ya Cuantos quedan? Queda uno, uno Cuiden la camioneta, la camioneta Si no lo ven, no más cuiden la camioneta aquí arriba Uuuu, amazing